¡Hola amigos y amigas! ¡Chao! Soy Lini Pop. Bienvenidos a todos y todas en mi canal y nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de un tema que notaron algunos fans y voy a resolver estos misterios sobre si Nati Natasha está esperando un segundo hijo. Y todo empezó por esta historia que... Se tocó dos veces la barriga y dijo que tenía hambre. Y puede ser. O también porque tiene solo hambre y no está embarazada. Pueden ser varios motivos. Pero también esta otra prueba donde Rafi bien escribió tres caras y dos sedias y una para beber. Encuentra el fallo. Es fácil. Y todos empezaron a ver lo que puede ser. Y algunos dijeron que puede ser el póster que está en una cara en el fondo de la imagen. ¿O que Nati espera un segundo hijo? Obviamente al momento no se sabe. Pueden ser varios motivos. Pero obviamente ellos revelaron que sí quieren un segundo hijo. Pero puede ser que va a pasar más adelante porque ahora obviamente tienen vida Isabel que las están cuidando y creciendo muy bien. Y obviamente también en el 2022 Nati va a ser una guira y va a cantar en varios países para su nuevo álbum. Y también va a estar su hija. Mira Isabel que ya la está acostumbrando a viajar con ella cuando tienen que hacer varios viajes. Entonces si quieren otro hijo y cuando sea el momento obviamente ellos seguramente lo van a revelar. Pero obviamente ahora por el momento tienen también otros planes como la carrera de Nati y su hija Isabel muy tierna como ellos. Y bueno, gracias por ver todo este video. Entra hasta acá si te gustó. Dale un like, un me gusta o comenta lo que piensas con respeto sobre este tema. Gracias si quieres suscríbete a mi canal y activa la campanita. Así puedes ver enseguida cuando llegue un nuevo video en mi canal. Gracias por seguirme y ahora nos vemos a una próxima vez y otro día con otro video. Tengan un buen día. Cuídense y nos vemos a la próxima. Saludos a todos y todas queridos y queridas. Chao, nos vemos a la próxima.